¡Sí! ¡Aquí en Venezuela! ¡Lo que tenemos que ver! ¡Este es curiosa! ¡Este es trabajador! ¡Sí! ¡Aquí todos los venezolanos tenemos que asumir, independientemente de la torta política, del color, de nuestra ideología, tenemos que defender por encima de todos nuestros derechos ciudadanos que no los quieren cercenar desde hace un tiempo. Una en contra de lo que se ha llamado ley de inteligencia, pero que en el argot popular hemos denominado ley saco o ley soplones, lo que impide las garantías constitucionales al debido proceso a la defensa gratuita, expedite la persecución de inocencia. Y, por otro lado, las inhabilitaciones que ha pretendido el Contralor General de la República contra venezolanos que tienen el perfecto derecho a votar a cargo de la elección popular. ¡No nos venga a competir en ella! ¡No nos venga a competir en ella! ¡Estamos encontrando, por favor! ¡Y creo que hoy estamos encontrando un hecho unitario! Los compañeros que son blancos de esa maniobra, ¿por qué no se les inhabilita a ellos? ¡No, señor! Va a ser un especial reconocimiento por el apoyo a esta manifestación el día de hoy de la justicia. ¡Vamos, saludos!